Bueno, mirá, mirá qué cosa más rica. Mirá, tomate aliñadito. ¿Ven? Y nuestra sopa de mayonesa. Voy a hacer unas patatillas en mayonesa. Ya tengo que preparar el agua. Le voy a poner unas patatillas en mayonesa con merluza y albina. Una sopa en mayonesa que se llama aquí en Granal. Aquí se llama sopica de mayonesa. Mirá, es que merluza más fresquita. Merluza más fresquita. Aquí. Las almejas las tengo que cogelar, mirá. Quiero que las veáis. Mirá. ¿Ven? ¿Ven? Congelar. ¿Ven? Y no pasa nada. Ahora coge un puñado y se lo echa aquí. Pero directamente del congelador al agua. No descongelarla, ¿eh? No descongelarla. ¿Ven? No la descongelar. Que si no, no sirven. Es que lo que pasa es que la gente las descongela. Y voy a hacer un vídeo dando consejillos a la gente así. Que hace cosas que, bueno, que no saben que se pueden hacer en condiciones. Bueno, aquí tengo el agua. Voy a echarle dos hojillas de laurel. ¿Eso se me está ahí? Voy a coger otra. Este, este laurel. Y he hecho uno pequeño, otro más grande. Debo ir. Este laurel. Ya. ¿Ahí? Ahí. Las hojitas de laurel. Y ahora, un poquito. A ver si llego. Porque este es el problema mío. Que me han puesto las cosas que... Vamos. Aquí que tengo pimienta negra. Uy, uno, dos, y tres. Ay. Este está nuevo. No tengo que abrir. Debo ser unos poquitos, ¿eh? Unos granitos de pimienta negra. ¿Eh? Vale, más no. Ay. Uy, 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 uy. Mira, y hasta el ponerlo me lo tiro yo en lo alto. Así se me queda. Eso sí. Ahora vamos a pelar patatas. ¿Ven? Muchas patatas. A ver dónde están las patatas. Ahí. Muchas patatillas. Porque somos cuatro. Porque tiene que haber muchos patatillas. Vamos. 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 Tengo que comprar yo patatas Estoy tiesa de patatas Yo creía que había comprado Y si la he comprado la gasto Porque con las patatas que hice y tal Bueno, aquí van a caer estas Ahí esta Estas son las patatas que tengo Ay Yo creo que voy a tener bastante Vamos Pero bastante A esto le podí echar Como en otros videos he dicho Le podí echar Otro tipo de patatas Otro tipo de patatas De marisco Le podí echar rape Inclusive sola Las patatillas cocidas Inclusive Cuando Vamos a ver Cuando Se trata de una sopa sola Que no tiene nada Entonces Yo le echo cebolla también Yo aquí no le echo cebolla No me gusta Me gusta El sabor de la cebolla Aquí en esta sopa Con el pescadito Pero se le puede echar La cebolla tranquilamente Que es que le guste el sabor De la cebolla Se la puede echar Y aquí Ahí 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 Bueno Ya lo enseñaré Bueno Mirá Aquí tenéis Las patatillas Vamos a picarla Para echarla A coser Cuando estén casi cosidas Se echa la melusa Y las almejillas Cojo ellos Que peazo de papa Le partía Que rica A mí me encanta esta sopa Mi hija Es de sus comidas favoritas Ayer me lo dijo Ayer me lo dijo Más sopa de mayonesa Y pues ya está No sabía lo que hacer Le digo bueno Pues ya Sé lo que hacer Y esto es una comida Que salva mucho Esta comida es De estas que te salvan situaciones Porque Se hacen muy prontico Para los niños Pues les sacáis vuestra Les sacáis la La carnecilla De la melusa Y se la da ahí A ver Esto no tiene más nada Ahí Guau Oye Pues parecía Que había pocas ¿Eh? Pero no Va a haber bastante bien ¿Eh? Parecía que iba a haber pocas Patatillas Pero no Ahí Me parece estuendo Bueno Pues aquí tenéis Mira ¿Veis que bien? Pues vamos a taparla Pero vamos a dejarle Vamos a tapar Pero vamos a dejarle De este Una aberturilla Para que no se nos vaya El agüira ¿Veis? Aquí vamos a meterla La de esta Mientras la nevera Para que no venga moscarda No tengo yo ganas De agarrar con moscarda Ahí Ya cuando esté Ya casi cocida ¿Veis? ¿Veis? Oye Me voy a poner esto Y un poquito de agua Y un poquito de agua ¿Y? ¿Azco no algún? No, no, no No, no No, no No sé qué ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Ay! El yogur Esto es donde me voy el yogur ¡Ay! Cojones con el yogur Que no va a caja de ningún lado Ahora Ahora A ver si está bien puesto el yogur ¡Ay! Con el yogur Como son de esos Esos guasín Que son Enormes ¡Hala! Pues ya está Mira Cuando estén casi cocidas las patatas Os las voy a enseñar ¿Eh? Es cuando voy a echar la melusa Y las mejillas Y mientras tanto Que se cuece Yo haré la mayonesa ¿Vale? Hasta ahora Bueno, mirá Ya estoy echando el pescadillo Pero voy a quitarle esta espumilla Que la salida aquí tan fea Que no me... Que no me... Que no me... Que no me... Que no me quita Todas las... De las patatillas Ya... Ya está 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 Bueno, mirá ¿Veis? Ya tengo aquí La melusilla Echándosela 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 ¿Veis? Mira Congelar ¿Veis? Congelar ¿Veis? Congelar Pero antes las he tenido en agua con sal Para que estén limpias Cuando vaya a echarla ¿Eh? Verá un puñeico ¿Veis? Verá Es como se abren todas Echándo Un poquito más Que no quiero que me... Me rompa la posición ¿Veis? ¿Veis? Para entrar Ahora vaya a ver Cómo se abren todas Vamos a darle aquí Caña de España ¿Veis? Y mientras esto se va cociendo Yo voy a hacer la mayonesa La mayonesa se la voy a hacer con Puro aceite de oliva Virgen ¿Veis? Voy a abrir esta botellilla Voy a echar aceite aquí Y ahora vamos a cortar Tocí Tefe pero ahí están. Mirad. Mirad que cosa, mirad que cosa, eh. Mirad. Mirad, quiero que lo veáis bien. Ahora veréis cómo se abren las almejas todas, eh. A ver. Mirad que lo veáis bien. Mirad que lo veáis bien. Mirad que lo veáis bien. Mirad que son pequeñitos. Son pequeñitos. Son muy pequeños. Y ya dejo la mayonesa hecha para cuando esto se fríe un poquito echarle, eh. Porque esto no se puede echar en el momento, eh. Esto no se puede echar en el mismo momento en que puedo hacer la... la mayoriza, eh. El que esté hirviendo no puede echar, eh. No puede echar lo que esté hirviendo. ¿Estamos? Ayer me dijo una señora, es que casi no se te ve. Bueno, yo ya lo he dicho muchas veces. Yo no tengo aquí cámaras, personas que me estén grabando. Yo no tengo. Me tengo que bañar yo solita, eh. Entonces hay veces que no me veréis, eh. Mirad, los dos huevos, eh. Bueno, mi titilla de sal, pero muy poquita, eh. Y aquí ya vemos dos personas que lo van a hacer con esta. Con todo eso he hecho una mianja. ¿Eh? Una mianja sí he hecho, pero mal no. Un poquito. No solo yo. Tampoco es que me gusten mucho las comidas a mí. No es que me gusten mucho las comidas a ti. Muy... Bueno. Vamos a darle caña de España. Voy a cortar. Y ahora veréis la mayonesilla, eh. Para que no sintáis el ruido. Bueno, mirad. Se me ha cortado. Entonces, ¿qué he hecho? Ponerle aquí. Lo que se me ha cortado. Y aquí voy a poner un huevo. Un huevo. ¿Vale? Un huevo nuevo. Verás que pronto le vamos a quitarlo cortado. ¿Eh? Huevo nuevo. ¿Veis? Sin aceite y sin nada. No. 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 os voy a enseñar, como un chupiráico que no se me rompa lo que yo uso os voy a enseñar las almejas mirad ¿veis? mirad ¿veis? abiertas mirad, ¿veis? ahí, abiertitas ahí están abiertas mirad, ¿veis? mirad, que yo no os engaño mirad, ¿veis? pero siempre de congelarla a echarla esto voy a dejar un par de minutillos más y ya lo quito voy a probarla, ¿veis? como está de sal yo no quiero que tenga mucha sal está estupenda no le hace falta absolutamente más nada ya déjala un par de minutillos más y la quito y ya la quito que se enfríe un poco que se le vaya a los fríos esto es un plato de ludo, ¿veis? esto es un plato de ludo no vaya a pensar esto ya en los mejores restaurantes lo pone con distintos arisco y todo pero lo pone ya el agua caliente ahora mismo mirad 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 que sopa de mayonesa que ya la voy a pagar y la vamos a dejar de tapar ¿veis? yo quiero que miréis de que yo no os miento sobre las armejas mirad ¿veis? mirad las armejas todas se abren todas, ¿eh? mirad, mirad, mirad ¿veis? todas abiertas ¿eh? que veáis que no os miento y ahí nuestra sopica de mayonesa ahora vamos a esperar ahí bueno, mirad para acompañar esto pues vamos a hacer tomatillo y una lechuguilla vamos a hacer un tomatillo y una lechuguilla ahí ahí mientras esto se está enfriando ¿eh? porque ya he dicho esto tiene que estar templaico un poquito más calentito de templaico pero más no, ¿eh? porque si no cuajáis la sopa ¿eh? ay contra que grande ha salido esto ¡uh! que grande mmm no pueden ser tan grandes voy a ponerlo más fino voy a cortarlo por la mitad pues son muy grandes esto no hay quien se lo mete en la boca ay ahora sí ay es que esto esto, madre mía un pedazo ay ay ¿veis? y vamos a poner unas citunillas también para acompañar el de este nuestro plato nuestro plato con tu puesto también lo estoy haciendo hermoso y en medio voy a poner la lechuguilla ay uy uy en medio vamos a poner la lechuga qué rico está el tomate así ¿eh? riquísimo está el tomate así que esté ahí ahí ahora aquí y esto que se lo escapa aquí y este vamos a cortarle un poquito el cobollillo y este lo vamos a poner aquí en medio voy a mirar que lo he lavado pero esta lechuga es de las que no me lo he lavado ahí vamos a ver también va ahí ahí toma ya ahí nuestro platillo ¿eh? vamos a echarle nuestro ajillo en nuestra pimienta estos hacían yo nunca había visto por internet nadie quisiera esto de la del tomate la de esta no lo he visto ¿eh? no sé si estará o no lo está digo que yo no lo he visto ¿eh? no me lo interpreten y ahora sí ahora sí lo estoy viendo este platillo hasta en los restaurantes los pone ¿eh? lo he visto que lo ponen por internet que lo ponen en los restaurantes y todo pues me alegro muchísimo porque este plato está muy bueno ¿eh? ensaladilla ahí ensaladilla no tomate aliñadillo tomate ahí aliñadillo con su ajo ay esto está buenísimo ahora con la sopita esta en mayonesa y tú vamos ahí ahí ¿veis? ahí vamos un poquito un poquito más aquí mi madre siempre no hacía tomatillo de esta aliñada con los potajillos con con el pescadillo además que coge muy buen sabor coge muy muy buen sabor bueno esto ya lo tenemos una mianza de sal muy poquita ¿eh? muy poquitini ahí fuera unos granillos de harina y ahora nuestro aceite mágico ¿eh? 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 este aceite mágico que tenga mucho para remojar ¿eh? tiene que tener mucho para sobre todo para remojar porque hay que remojar aquí el pan ahí muy bien y ahora un poquito de pimienta vamos a echar pimienta un poquito ahí está más noche que dos está muy fuerte mirá que rico ven y para nuestra comida ¿eh? para nuestra comida bueno bueno mirá ya estoy preparando el caldo ¿eh? ¿eh? ¿de acuerdo? ahí mira aquí se echa ¿vale? ¿vale? vamos a echar más caldillo y otro poquito y otro poquito ¿ven? ahí que bueno vamos a echar vamos a echar vamos a echar a echar un poquito y servirlo pues ya nada más que echarlo ¿eh? y servirlo ¿vale? vaya a verlo ahora mismo bueno bueno mirá 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 que gozada ¿ves? ¿eh? yo creo que se ve bien ¿no? y ahora vamos a mezclarlo bien con el otro caldito ¡ah! ¡hala! aquí está aquí el cucharón y aquí vamos a pastarlo que vamos a sacar un platito para que veáis que aquí no hay truco ninguno de a ver este platito aquí vamos a echar mirá para que veáis que no hay truco con las almejas mirá mirá ¿veis? las almejas abiertas ¿eh? vamos a echar otro trocito ahí con sus patatas vamos a ver dónde está la almeja ahora veis como el otro día ahí las almejas ahí ahí mirá ¿veis? todas las almejas abiertas pues este es nuestro plato de comida hoy nuestro almuerzo nuestro almuerzo ¿eh? ahí y este platito aquí de lechuga y esto quiero que lo veáis bien ¿veis? ahí bien visto ¿no? ahí estamos hasta ahora ya